¡Muy bien! Continuamos con Sinvergüenza y Programón. Hoy nos damos el lujo de tener a grandes actores. Gracias por estar de verdad aquí con nosotros. Yo siempre a los invitados no me canso de agradecerles porque hay que venir, tomarse su tiempo, así que de verdad que muchas gracias. Y ahora, ¿ustedes cuánto duró el rodaje de la película? Siete semanas. Fueron dos meses de preproducción. Fueron, claro, y de ensayos, dos meses de rodaje y como cinco meses que ahí nosotros no intervenimos de postproducción. Perfecto. Bueno, pero convivieron mucho tiempo. Sí, sí. Así que me imagino que se conocerán. ¿Ya se conocían de antes ustedes? Sí, de hola, ¿cómo te va? Sí, de hola, ¿qué tal, cómo te va? De que ya ha trabajado con amigos míos. Perfecto. Pero no había conocimiento de la vida de cada uno. No, no, no. Perfecto. Ahora vamos a poner en prueba a ver cuántos se conocen ustedes. Porque los actores que trabajan juntos tienen que conocerse. Claro, claro. Vamos a ponerse en punta vos, Julieta. ¿De qué signos Guillermo? Todo, Lesslie. Vos sabés que, vos sabés que lo tenía bien, ¿eh? Lo tenía. Pará. Ahí tengo una gana de tomar un poco de agua. Todo. Con cuenta. Esos ojos Acuario. Mirá. Correcto. Muy bien. Acuario. Bien. Este, ¿de qué signo es Julieta Guillermo? Es muy fácil. Todo te digo. ¿Por qué es muy fácil? Cuando me lo dije, yo, claro. ¿Por qué? Y Virgo. Es el mismo signo de nuestro director. Muy bien, perfecto. Este, Julieta, a ver, ¿qué deporte practica Guillermo como hobby? Y tiene que ser uno muy elegante, ¿viste? Porque Guillermo... Él es muy estilizado, ¿no? Así muy... Mirá los pantalones. Todo, mi amor. Todo, mi amor. Vamos a ir descartando. Rugby no lo veo. No, no, no. No, mi amor. Es un estodo. Es golpeado. Fútbol tampoco. Lo veo fanático, pero... El cincha, sí, de Racing. Sí, claro, pero no jugando así como fanático. No. No lo veo una cosa... ¿Golf? ¿Golf correcto? Golf. ¿Te gusta el golf? Lindo, lindo deporte el golf. Dice que te atrapa el golf, ¿no? Una vez que entras a jugar el golf, como que no podés salir. Muchos jugadores de fútbol juegan el golf profesional. Sí, sí, sí. Lo que son tenis, todo. Sí, sí. Lo que hacen, lo que te importe es adictivo. Porque es como que tenés que... Aparte, los palos están duros, pero puedes romper contra la cabeza. De la bronca, que no... La toma. Sí, la toma. Porque es así. Yo jugué un poco. ¿Jugaste aquí? En algún drive que otro. ¿Y? Y estoy por escribir un libro. Se llama El golf y la recón. Sí. Sí. Ahora vamos con... Te pregunto... Le pregunté a vos. A mí. Guillermo. ¿Cuántos hermanos tiene Julieta? How many brothers? Dice Julieta. Está bien. No, porque yo creo que es su única hija. Sí, única hija. Única hija. Es correcto. Es correcto. No tiene hermanos. Correcto. Es correcto. Muy bien. ¿De qué trabajó Guille antes de dedicarse al tema de actuación y teatro, televisión? Porque trabajó antes. Trabajó... Lo que pasa es que no me acuerdo si era locutor, periodista, en revista Gente, algo... Sí, correcto. Periodista. ¿Ah, qué bien? ¿De casualidad era? No, estudié periodismo, sí. Me gustaba el periodismo. El oral, sobre todo, más que el escrito. Perfecto. Me gustaba. Para estar cerca de la actuación. Muy bien. Y la última, Guille. ¿En qué ciudad... Esta está brava. Esta hay que conocerse porque ya... ¿En qué ciudad nació el marido de Julieta? Bueno, es americano. Ya ladran. Cállense. Porque es difícil esta. Ah, ¿en qué? Nació en Estados Unidos. Sí. Ciudad. No a Nueva York, sino del otro lado. San Francisco. Sí. Correcto. San Francisco, qué lindo. San Francisco. ¿Cómo se conocieron? Como mi marido. Qué loco. Estaba... Estaba... Lo único que te voy a decir es que estaba buscando departamento y lo conocí. Y lo encontré. ¿Vos estabas buscando departamento o él? Yo. ¿Vos? Y él... Y él... Y lo conocí. Así, en el medio de ese quilombo de buscar departamento, lo conocí. Estaba viviendo ahí, te mudaste con él y te diste cuenta las dos semanas. ¿Usted quedase acá? Ay, tú no. Ay, tú no. Más o menos. En el tema de las inmobiliarias y conocer... En toda la movida, como él trabaja en Bienes Raíces, en toda esa movida lo terminé conociendo. Muy bien. Y fue un poco... Te vi... Carina... Qué lindo el amor. Qué lindo. Bueno, tengo un... Guille, yo sé que a vos todo el mundo te agarra y te dice... Ay, las frases de Guille, las clásicas... No te vamos a decir las frases porque ya es un embole. A mí me pasa mucho también eso. Pero te voy a dar... Yo te voy a hacer unas preguntas y vos me vas a tener que contestar con tus frases, pero sin decirlas. Las tenemos anotadas. Tenemos acá el... Me van a enfermar. Es una. La otra es... ¿Me están cachando? La otra... Tiene acento. Me están cachando. Y la otra es... Es una nena. Es una nena. Y a comerla... También. Yo te voy a preguntar, ¿y vos? A cámara. A cámara. La cámara... La cuatro es la de él y la tres es tuya. Sí. Pero no es necesario. Bueno, no, pero ya... Estás chequeando, estás chequeando. Lo quería ver que esté vivaracho. A ver si el director... ¿Te toma el director bien? Tengo miedo que no esté vivaracho y la pongo, no me poncha y me... No, no. Está, está porque tiene... Bueno, vamos a... Empezamos. Vamos, vamos. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que la coprotagonista de la peli iba a ser Julieta Díaz? Una mujer tan espectacular. Sí, sí. Está muy bien. Muy tierno. Sí, mamá. Te quiere. Es chiquita. Bueno. Es chiquita. Está bien, sí. Yo soy más grande. Es chiquita. Ay, bueno. Bueno, bueno, ¿qué le diría... Esta te va a gustar. ¿Qué le dirías hoy a un hincha independiente que se reía cuando Racing estaba en la B? Con ganas, ¿no? Muchas ganas. Muchas ganas. Bueno, una de las figuras que lo vi yo... No, ¿qué le dirías a alguno de nuestros músicos, estos vagos, atorrantes? Que si un día... Mirá las caripelas esas. Mirá lo que es eso. No sabés lo que es eso. No se salva ni uno. Bueno, si un día alguno de estos te cae... ¿Tu hija te cae con uno de estos no? Con uno de estos no. Está bien. Bueno, y la última. ¿Cómo reaccionarías si te dicen que el coprotagonista de tu nueva película que va a ser un éxito es el señor Maxi de la Cruz? Está bien, gracias. Bueno, che, ¿cuánta gente la vio ya la peli que estamos hablando recién? Un millón... Un millón... Cien mil espectadores. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y por qué creen que pasa esto? ¿Por qué creen que la gente lo ve y le gusta? Pero eso no puede ser. No te puedo creer. Perdón, en este momento... Ya se terminó, ya se terminó. No, no me avisan que hay gente importe. Disculpen... Bueno, me seducen lo de la banda, ahora bien. Lo de la banda te... Sí, lo de la banda le entra a cualquier cosa, lo de la banda. ¿Cómo le va, señorita Julieta? ¿Cómo está? Todo junto. Ella siempre dispara los nombres, todo junto es Julieta. Julieta, fue lo que le dije, señor. ¿Cómo le va? Espero que algún día le pueda decir su egro. Su egro. Se ve que vio los avances de tu hijo. ¿Le gustó el hijo de Didier? Ahora, vos no perdonaste a nadie. Le entraste a Martín Bosz y vinieron otra vez acá. Le entraste a él. Es la seducción de la uniceja, señor. Es muy seductora. Bueno, mañana se estrenan la película. Así que espero que vayas a verla. Claro que le voy a ir a ver. Además, tengo una consulta porque yo también estoy gustando un enano, señorita. Entonces, él no me habla, no me escribe, no me llama, nada. Y yo le fui a una bruja para hacerle un trabajo ahí para que me... No, ¿cómo va a ser eso? Le hice, si le llevé un mechón de pelo, pero desde que le arranqué los pelos, menos me habla. El caballero... Me imagino. Yo quiero saber cómo hacer para conquistar su corazón. Ah, usted quiere que le dé algunos datos a ella. Pero tengo una foto acá para mostrarle... ¿A dónde tiene la foto? ¿Cuál es? Ah, pero este no, pero este es el enano. Pero no es enano, es el enano, es el de la Vera Puerca, de una banda. A mí no me diga puerca, Badulake. No me diga puerca. No le hice nada con ninguna pena. Le dicen el enano, pero no es Sebastián. No es enano. Bueno, ¿qué consejo me da? No le voy a hablar a este Badulake. Me parece que tiene que tener paciencia. Usted pídalele perdón, porque si le arrancó un mechón de pelo, a lo mejor el muchacho no lo entiende. Pero fue con buenas intenciones que le arranqué, señora. Claro. Bueno, dejá pasar un poquito el tiempo y después llamálo de nuevo. Claro, que le crezca el pelo. Esperá que le crezca el pelo. Y después, digamos, tratá de ponerte a su altura también, ¿no? Yo ya soy bastante básica. Arrodíllese, a ver, arrodíllese, a ver qué me quiero. Claro. Ahí sería una buena... Ahí está bien. Yo soy vivo, Máximo, por favor. Se pone loco. Ponerse en el nivel del otro para poder comunicarse también y entenderlo mejor. Claro. Es más, ahora se va a ir de acá caminando así como está. Sí, ¿cómo que no? Así va entrando en personaje. No decía eso en la letra chica. Y se tuvo que hacer, un gran actor, tuvo todo lo que tuvo que hacer. A la rodilla, trabajando y se va aquí. ¿Qué tengo que hacer? Usted dice que sí. Y hay que hacerlo, ¿eh? No, ¿sabe qué? Sí, sí, claro. Y cuando se para acá en Maula, usted se tiene que quedar en el lugar. En el lugar donde estoy. Bueno, está bien, ¿sabe qué? ¿Qué? Yo voy a hablar con la bruja para, porque yo ya le saqué a usted el camerino. ¿Qué me sacó? Un mechón de pelo, señor. Ah, me arrancó el pelo a mí. Sí, le arranqué el pelo a usted para que le hiciera un trabajo y le seque la lengua. Puff. Pero usted no está bien. Está tomando ese mate con naranja. Me voy a ir así como usted dice. Váyase así. Ahí se va, ¿eh? Miren cómo le trabajo, señor. Por los cables que va a quedar pegada ahí. No, no, arrodícese. Ahí, vamos. Ahí va. Quieren laburar, hay que sacrificarse. Por Dios. Bueno, ya estamos terminando. De verdad que gracias por haber venido. Estamos hablando que la peli, claro, lo vio mucha gente. Mañana se está estrenando aquí en el Uruguay, en todo el país, ¿no? En 12 salas. Sí, acá en 12 salas, sí. Bueno, nosotros allá en Argentina, en tres semanas se logró esa cifra, que es algo realmente extraordinario. Es lindo. Es que gusta mucho la película. Bueno, les queremos agradecer, de verdad, muchas gracias. Le invitamos a toda la gente que a partir de mañana, no se la pierdan la peli porque está muy, pero muy buena. La van a disfrutar, como bien dijeron ellos, se van a emocionar, se van a divertir. Y hay un mensaje que es muy interesante para todos. Nos vamos ahora sí con solamente tos, que humildemente ni para croma tenemos para hacer nosotros acá. Pero igual está lindo, está bien logrado. Gracias, de verdad. Un aplauso grande para Julieta Díaz y Guillermo Franchela. Gracias por estar. Buena resuelta con la peli. Nos vamos con solamente tos. Dale, seguimos con más sin vergüenza. Juan, ¿dónde estás? Acá, polaca, estoy. No me pongas loco, polaca, te pido. Acá estoy, estoy acá al lado tuyo. ¿No me ves? Acá, pola, polaca. Juan, no puedo creer que hayas echado a la nena de casa. Debe ser para estar con la vecinita esa, la morochita asquerosa. Juan, Juan, dame pelota. Juan, escúchame una cosa. ¿Me oís? ¿Me oís? Ay, parece que tuvieras una banana en la oreja. ¿Hablo yo o pasa un tren? Juan, estás calentando el ambiente, Juan. Ah, bueno, esperá. Esperá que apago la calefacción. Parece que ya no querés hablar conmigo. Usted se comunicó con el celular de Juan Gustavo. Luego de la final, dejó su mensaje. Gracias. ¡Piiiick! Ya sé, te estoy viendo. Me doy. Hacele un gol a la vida. ¡Piiiick! Mirando siempre adelante. Mirando siempre adelante. Con ilusión y alegría. Ten fuerza siempre y coraje. Hacele un gol a la vida. ¡Piiiick! Quebrando toda tristeza. Buscando dentro del alma. El amor que es la grandeza. ¿Qué pasa esto a mí? ¿Por qué? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Porque tengo problemas con mi mujer. Tengo problemas con mi hija. Con mi papá. Con todo el mundo. No puedo estar mintiendo. Tranquilo, ¿qué es esto? Y ahora mirá cómo crece el árbol. ¿Qué es esto acá, Aurora? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Juan? Perdóname. Escucho tan contrariado. No, estoy mal. Estoy como... Me acabo de entrar en una noticia que me dejó así como shockeado. ¿Entendés? No, que es un club de gay. Acaban de coronar a la princesa, 2013. Bueno, qué contenta que debe estar la ganadora. Es mi papá. Sí, está festejando con cuatro coreanos. Ahora, ya. Sí. Bueno, Aurora, ¿sabés qué? Aprovecho una cosa para decirte. ¿Por qué no te quedás? Hoy que está la fiesta de la... No te vas a divertir. ¿Cuál? Están todos ahí hablando de tu negocio. ¿Cuál? 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 Me refiero hablarlas solas. Y dale, hablemos, ¿no? Solas. ¿Cómo? Ah, por... ¡Marcel! ¡Ah! 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 Pero son 3.500 más el taxi. Lo repito, 3.500 más el taxi. Gente, ya te escuché, hijo de... ¡Tómatele acá, que te voy a... ¡No me haces un cago conmigo! Mirá cómo pasó. ¿Qué haces? No te pares. Dios mío, nos hallamos. A ver, eh... Aurora, no, de verdad, te decía que me gustaría que te quedes acá. Conmigo. ¿Por qué no nos quedamos los dos juntos? ¿Por qué querés que me quede? Bueno, porque quiero... Shhh. Déjame adivinar. ¿Por qué tenés que agarrar y no tenés a nadie que te cuide? ¿Eh? Sí, te escucho, soy tu vecina. ¿Dos? ¿Por qué me amás? ¿Tres? ¿Por qué está escrito en el guión? Estoy entre la 1 y la 3. Bueno, frunzo. La 3. Está en el guión. Por eso, a 1, 2. Bueno. ¿Nos quedamos juntitos? ¿Eh? Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vaya! ¡Vaya! Una receta del doctor. ¿Qué dice? Tenés una alegría incomparable. ¡No! 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 El doctor es dilex. Una alergia insoportable. ¡Vaya! 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 ¡No te preocupes! ¿Qué pasa? Es solamente dos. Solamente dos. Solo una en mi destino. Solamente dos. Me encanta. Me encanta solamente dos. ¡Eh! ¡Buenísimo! Y gracias a Fiorella, a mi hija. Y gracias también a Marcel Lacer que se prestó para estar. Y les queremos decir a la gente, a los familiares de Marcel, lo tiramos para abajo del balcón, pero no le pasó nada. Y en este momento la gente en la casa se... ¡Mmm! ¡Qué lastimado! No, mentira. Un fenómeno. Gracias a Marcel. Bueno, rápido, que no tenemos mucho tiempo. Se viene en el final del programa el Richard con un tema nuevo que es para la selección uruguaya, ¿no? Que va a jugar este viernes. Vamos a unir río de Uruguay. Pausa. Venimos enseguida con el Richard para el cierre de Sinvergüenza. Dale. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!